qué tal cómo vais espero que muy bien y que ya dentro de espero que cada vez menos tengamos la posibilidad según en qué parte de españa viváis podéis empezar ya a meterlos en una pista de padre esperemos que falte poco ya de qué quiero hablaros hoy mirad esto es algo que me habéis preguntado en alguna ocasión y que yo creo que he hecho algún consejo express acerca del tema que es hoy hubo soy un jugador de derecha y me voy a pasar a jugar al revés o soy un jugador de revés y me voy a pasar a jugar a la derecha o qué diferencia hay si yo soy un jugador de derecha con respecto al juego de revés y viceversa vale entonces bueno el vídeo de hoy va a ir acerca un poquito de eso vamos a empezar enfocando que somos un jugador de revés y vamos a empezar a jugar a la derecha bueno normalmente vamos a poner en el supuesto de que siempre hemos jugado con un compañero que a diestro vale y que por eso me voy a poner yo a la derecha para jugar con un compañero que es diestro que nos vamos a encontrar bueno principalmente cuando somos jugadores de revés estamos normalmente acostumbrados a participar un poquito más en las jugadas solemos meternos más hacia el centro cuando juegan las bandejas intentamos meternos más al medio cuando vamos a bolear de derecha intentamos pedir un poco más las bajadas de pared cuando las juegan al centro los globos entonces cuando nos convertimos en un jugador de derecha eso empieza a cambiar porque eso mismo que nosotros siendo jugadores de revés hacíamos ahora lo va a hacer el compañero que tengo al lado y entonces yo tengo que ser lo suficientemente consciente de que ahora juego en una posición en la que al ir con mi revés a no sé que tenga un revés buenísimo tanto la volea como en el fondo normalmente empezar a dejar un poquito más de responsabilidad y un poquito más de campo al compañero que tengo al lado qué cosas pueden ocurrir que yo las he visto mucho incluso yo jugado con jugadores que me ha ocurrido que tienen ese adn de querer cruzarse de querer participar de querer estar en la jugada y muchas veces se meten en bolas que no necesariamente son de ellos con lo cual puede haber una descolocación de la pareja puede haber una bola que no es excesivamente buena y con la que hemos devuelto o con la que ha devuelto mi compañero ya nos pueden manejar con chiquitas con globos contra 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 golpearnos entonces tenéis que tener muy claro que cuando jugáis a la derecha tenéis que ser más pacientes tenéis que trabajar más tenéis que elaborar más tenéis que poneros un poquito ese rol que solemos decir habitualmente los entrenadores que es más de ser un obrero no de trabajar un poco para el jugador que tenemos al lado yo os pongo mi ejemplo mi vivencia porque yo he sido toda mi vida jugador de revés y cuando he tenido que jugar a la derecha por un lado me he sentido tranquilo y aliviado porque parece como que esa responsabilidad recae de mi compañero y yo con poner la bola donde tengo que ponerlo lo demás se encarga él y otras veces e intenta jugar para no complicarme qué quiere decir que a lo mejor si yo estaba defendiendo tratada de meter los restos donde me resultará más sencillo para no complicarme si tenía una bola muy cómoda a lo mejor podía hacer un globo donde porque no tengo tan no estoy tan acostumbrado a hacer los globos desde el lado de derecha bueno en principio hacerlo donde os salga más fácil vale y probando y a ver no sale más fácil y si no para no complicaros hacer el globo un poquito hacia el centro de la pareja lo que sería la t tanto de derecha como de revés si estáis jugando en un lado como en este caso la derecha y no sentís cómodos defendiendo yo os animaría a que el globo lo probará y satirar en paralelo para obligar a ese jugador primero a que se juega con vosotros la bola os va a venir más noble y si no juega con vosotros obviamente va a jugar con vuestro compañero y así os quitáis un poquito de esa sensación de que os están apretando a vosotros eso suele funcionar bastante bien vale si sois jugadores que defendéis bien pues bueno podéis hacer el globo donde queráis o jugáis en vuestra diagonal para poder contragolpear y poder trabajar al jugador que tenéis en vuestra diagonal y cuando os sentís un poco de agobio jugáis en paralelo para provocar este cambio o directamente si no queréis que os tienen una bola complicada a jugar el globo en paralelo que seguro que la bola que os juegue será mucho más sencillo cuando estamos atacando yo siempre digo que tenéis que intentar jugar a los sitios naturales es decir jugador diestro yo jugando en la derecha me viene una volea de revés o juego al medio o juego a mí paralelo porque es mucho más sencillo y si me tiran a mi volea de derecha más o menos las derechas siempre suelen tener un poquito más de posibilidades porque siempre solemos manejar más entonces puedo jugar en paralelo por jugar al medio o jugar en diagonal pero normalmente en medio y diagonal suele ser lo más sencillo y ya si me tiran una bola que está un poquito pegada a la reja entonces ahí ya puedo jugar paralelo si jugáis con estas direcciones no os vais a complicar en exceso qué pasa cuando os tiran los globos bueno pasan dos cosas uno que lógicamente no estamos acostumbrados a esa movilidad de pies y nos cuesta llegar un poquito cómodo para hacer una bandeja como lo hacíamos en el lado del revés y entonces las bolas que empezamos a jugar las empezamos a golpear mucho más altas y empiezan a dar mucho más rebotes problemas de eso que luego la bola que nos pueda venir nos va a causar bastante problema tanto a mí como mi compañero entonces yo cuando jugaba al lado de la derecha me tiraban esos globos intentaba jugar una bola que le entrara por el lado de la derecha para jugar hacia la pared lateral de mi diagonal para el lateral final de reja principio de la lateral que la bola tuviera que abrir dos paredes para que me diera tiempo a subir que intentaba jugar por ahí si veía que el de la diagonal al igual que hablábamos antes y poníamos el ejemplo de cuando me sentía acosado en el fondo jugaba en paralelo en la volea me va a ocurrir lo mismo si yo estoy jugando en mi diagonal y el de la diagonal me está haciendo un tratamiento infernal tengo que intentar en algún momento jugar en paralelo si tengo suerte y ese en vez de jugar muy en paralelo juega un poco más hacia el centro tengo un poco en la ayuda de mi compañero que veo que los dos de enfrente tienen buen nivel y me empiezan a manejar bien y da igual a quien le tire la bola que me van a hacer trabajar y me van a tirar bien la pelota para que mi compañero no pueda intervenir bueno pues me toca sufrir me toca agarrarme como pueda y lo que tengo que intentar es que en la medida que tenga una bola con cierta facilidad que es una bola más o menos fácil esas tengo que intentar apretar las en la medida lo posible para intentar ganar las eso no quiere decir que me juegue las bolas que seguro que lo que estáis pensando no eso lo que quiere decir es que tenéis que jugar con el margen que os dé la gana pero con un poquito más de calidad para que la bola haga más daño y así la devolución de los rivales no sigan manejando esa es mi consejo no es nada fácil vale no es nada fácil porque luego otra cosa que a mí me ocurría era que muchas veces me quedaba mal parado que quiero decir con esto que cuando los rivales hacían un contraataque con una chiquita o bien nos movían y llegábamos a una bola muy mal y los rivales contra golpeaban y se venían hacia la red llegaba un momento en que no sabía tapar los huecos no sabía si tenía que irme más al medio si tenía que pegarme más a la red al final me quedaba fuera de sitio y me pasaban la bola por el centro me pasaban la bola por mi derecha vale lo que sería el ángulo corto entonces al final estamos mezclando o estoy mezclando un poco todo vale el hecho de que seáis un jugador de revés que pasáis a la derecha y que os cuesta adaptarnos a la derecha entonces estudiando un poco qué consignas os pueden venir bien para poder salir de todo de todas estas situaciones de acoso vale si somos un jugador de derecha que vamos al lado del revés ahí normalmente siempre me decís oye hugo pero jugador de revés tiene que atacar más no tiene que atacar de que es ofensivo tiene que ganar puntos de que tener una buena pegada un buen remate por tres si normalmente eso es lo que se pide el jugador de revés porque si como estábamos diciendo antes el jugador de derecha se dedica un poco más a preparar la jugada si el jugador de revés no define al final los puntos son eternos cuando uno está atacando cuando defiende era un poco igual porque cuando defendemos pues bueno te puedes más o más o menos manejar pero desde luego si estamos atacando es va a ser un poquito complicado que se puedan facturar puntos entonces hay que tener buena calidad de técnica para poder entrarle bien a la pelota y para poder hacer todo el daño que se pueda y así que los rivales no os puedan manejar que es lo mismo que decíamos en el caso anterior vamos por partes como antes si soy un jugador de derecha que me paso al revés y defiendo lo que puedo tener problemas normalmente es cuando me juegan hacia mi rincón porque no termino de ver la bola por donde entra qué es lo que va a hacer el giro no lo tengo muy asociado a ese lado y entonces cuando giro no sé muy bien dónde poner la pelota que supongo lo que me pasaría también el lado de la derecha siendo jugador de revés entonces al final yo no me complicaría cuando sois un jugador de un lado muy definido y jugáis en el otro yo intentaría meter la bola como fuera intentar que no sea yo el que falle la pelota y si lo ha fallo que sea porque los rivales son tan buenos que me están poniendo un aprieto entonces normal que falle pero tengo que intentar en el fondo meter todo lo que toque y a partir de ahí puedo jugar con más margen o con menos en función de la técnica y del nivel que tenga y los globos pasa un poco igual que antes o los tiro a la t para obligar a que el jugador de derecha vaya un poquito torcido o el jugador de revés se tenga que meter algo más y ya no estén tan cómodos o salgo en paralelo para ver si esa bola que me juegan si me la jugarán a mí otra vez me viene más fácil con más rebote o algo que jueguen con mi compañero y así yo salgo un poquito de esa presión o sea que esos conceptos más o menos serían parecidos cuando estoy atacando lo que más suele ocurrir a veces es que igual que el jugador de revés al irse a la derecha peca muchas veces de querer meterse al medio de revés cuando hacemos el ejemplo al contrario que el jugador de derecha se va a jugar al revés muchas veces lo que le falta es esa iniciativa es esas ganas de meterse al medio de cubrir de cerrar de participar de querer siempre la pelota eso suele ocurrir mucho entonces qué ocurre habitualmente que las bolas pasan por el medio que tiran el globo y el de revés que es el que tendría que ir para hacer una bajada de derecha le dice al otro tuya o es el jugador de derecha al que termina yendo a hacer una bajada de pared revés siempre suponiendo lógicamente que los dos sean jugadores de derecha vale entonces eso es lo que suele ocurrir un poco qué es lo que tenéis que hacer pues intentar de alguna manera cuando la bola esté en vuestra diagonal es decir en el lado de la ventaja intentar estar más pegados al compañero intentar abarcar un poquito más el sitio no os preocupéis si vuestro lado de la izquierda del ángulo corto se queda muy descubierto porque eso normalmente es una falsa sensación de que no es tu lado y piensas que mucho hueco pero meter la bola por los ángulos cortos es muy complicado cuando la bola te viene en diagonal de acuerdo así que juntaros un poquito más a la línea que os va a venir muy bien bandejas intentar echaros o quitaros un poquito más hacia vuestra izquierda para que la bola os quede más a la derecha y así de esa manera podéis tener un poquito más de facilidad sobre qué hacer si la bola está baja podéis jugar un poco más hacia adelante si la bola está alta podéis tocarla tipo plano o tipo rulo depende de los recursos que tengáis a nivel técnico para jugar hacia el final de la reja principio lateral entonces tenéis que ir poco a poco probando a intentar hacer más daño a que los rivales no os manejen tanto y de esa manera os vais encontrando cada vez un poco más cómodos si juegas con rivales que os meten mucha caña que lo manejan que veis que estáis todo el rato a merced de que os hagan los rivales pues lógicamente os va a costumbrar nos va a costar mucho más acostumbrarnos a jugar en el lado que estáis haciéndolo ahora y que no es el vuestro vale así que para resumir un poco y unificó las dos situaciones vale jugador de revés que bajará la derecha jugador de derecha que va a jugar al revés defendiendo no os compliquéis todo dentro y los globos si os sentís muy acosados en vuestro paralelo para ver si juegan los rivales con vuestros compañeros o la bola que os viene desde el paralelo siempre suele tener mucho más rebote y os vais a sentir mucho más cómodo porque la pelota os viene paralela os viene en dirección recta y entonces es menos problemática con las dobles paredes con los efectos y demás si también os sentís acosado ese globo en vez de paralelo lo puedes jugar hacia la t que dentro de lo que cabe también nos dará un poquito de vidilla en el ataque en el ataque el jugador de derecha que no trate de meterse todo lo que quiera o todo lo que pueda en la volea de revés que trate de dejar al compañero que sea él el que participe un poco más así que le dé esa confianza de que el centro es tuyo y puedes meterte lo que te dé la gana en determinados momentos vale cuando viene un globo hacia hacia el centro de la pareja cuando viene una bola lente como hace haciendo la pareja cuando el compañero de revés se está cubriendo la diagonal porque la pelota está en el lado de ventaja entonces ahí le tenéis que dar más coba para que se pegue más a vosotros para que esté con el pie derecho pisando más la línea y así de esa manera cerráis mucho más el centro o el cierra mucho más el centro y le hacéis más protagonista si somos el jugador de derecha no complicarme volea de derecha medio cruzado volea de revés medio y paralelo y se acabó y el jugador de revés que esto antes no lo había dicho la volea de derecha prácticamente va a tener los tres tiros diagonal medio y paralelo aunque siempre va a ser mucho más sencillo y mucho más ganador los golpes que van al medio y paralelo y la volea de revés va a ser medio y diagonal y sólo como habíamos dicho antes las bolas que llegue un poquito lejos aquí a la reja las puede jugar en paralelo vale no sé si ha quedado muy lioso o no yo creo que más o menos está bastante claro si estáis siguiendo un poco la posición del jugador donde se encuentra de acuerdo así que nada espero que os anime que en el momento que se pueda jugar normal de cuatro personas que seguramente pueda ir según qué comunidad autónoma y según en la fase que esté quizás es a finales de mayo o primeros de junio y que tengáis tranquilidad vale que si jugáis en el lado que no es vuestro ante todo tranquilidad porque no es vuestro lado así que trataros de quitaros ese marrón jugando de la manera que os he dicho que os va a dar un poquito más de tranquilidad y sobre todo haciendo el punto más lento en la defensa como mucho globo de esa manera jugar es un poco más tranquilos de acuerdo así que nada espero que estéis bien gracias por llegar hasta el final del vídeo y como siempre nos vemos en las redes sociales chao